Ok banda El video pasado Nos fue del mismo Mismísimo culo Del mismo mismísimo culo wey Osea nos fue muy mal wey No nos toco nada la primera Ronda, la segunda nos salio Leona silenciosa wey Pero ya la tengo entonces fue como que Pa que la quiero wey si ya la tengo Es excesiva mala suerte La verdad Vamos a seguir intentando Vamos a seguir intentando porque no nos podemos Rendir wey Porque tengo Expectativas Y quiero ese Clark mamado Quiero ese Clark mamado Y Empecemos a llorar de una vez porque lo mas probable Es que no me salga y Pierda mis medallas y me quede muy triste Y eso sea una Super F total Super mega F total Entonces vamos alla Vamos alla, vamos alla, oremos Levanten todas las manos wey Porque voy a ponerme muy triste si no me salen Va primer tiro Queremos genio dorado No Ok Ok el primer tiro wey Es muy normal que no te salga nada en el primer tiro Sabes Es lo mas comun del mundo wey Que no te salga nada en el primer tiro Puede pasar Es comun Es normal A todos les pasa Segundo tiro En el segundo tiro Vienen cosas mejores Lo dice la Biblia wey Segundo tiro Vienen cosas mejores Cuando una puerta se cierra En el segundo tiro Vienen cosas mejores Así dice la Biblia Vamos a ver Danme algo bueno Por favor Genio dorado Ok otra vez Pura caca Pura caca Yo no se que le hice al mundo wey Para merecer tanta caca Muchisima Exceso de caca wey Exceso de caca Gracias Gracias Pero como dice el dicho No por mucho madrugar Te va a salir Clark mamado wey Así que tal vez en el tercer tiro Ya no salga Puede ser Es una posibilidad wey Uno nunca sabe En el tercer tiro Puede que no salga Clark mamado Honestamente me estoy enojando mucho Saben No me está saliendo nada Estoy muy enojado Fuck Como puedo tener Tan mala suerte hoy wey Ok Excesiva mala suerte Vamos a darle A un tercer tiro Y esperemos que aquí No salga el Clark mamado Tal vez incluso La canae La canae También yo creo que es buena Y wey Porque se puso el relojcito De ahí Ok no se Ok Tercer tiro vamos Vamos Al tres Uno Dos Tres Otro botón Ok ahí va Genio dorado Genio dorado Por favor Genio dorado Genio dorado Me estoy humillando demasiado Ok Ese no es dorado del todo Pero es medio Esta babosada que wey Esta babosada que wey Como que de nuevo leonas wey Como que otros 110 leonas wey Que ya te tengo Que ya te tengo el platino wey Por que me sigues saliendo Ya déjame en paz Leona déjame en paz Por favor Vean eso Que asco Wey Eso tenía que ser un Clark Tenía que ser una canae Wey Por que sale leona platino wey Digo leona silenciosa wey Es que ya la tengo en platino wey Que hago con esta tipa Que hago con esa tipa wey Ya la tengo en platino Déjame en paz Ay no banda Ay no banda No voy a poder dormir wey Que asco me estoy dando ahorita Ya la tengo en platino Y van dos veces que me sale Para platinarla wey Que ya te tengo hermana Déjame en paz Ya te tengo Ya por favor Esto es acoso Saben Ay no Esa palabra en youtube Está prohibidísima eh Este Nadie dijo nada Nadie dijo nada Nadie dijo nada Nadie dijo una palabra prohibida Nadie dijo una palabra prohibida Ay Ok Respiremos wey Hay que contar hasta 10 1 2 3 10 Y volvemos a respirar A la cuarta partida sale wey A la cuarta partida sale Bien lo dice El señor borracho de la esquina wey El PRI robó más Así que Nada nos puede robar tanto como el PRI Cuarta tirada Aquí va a salir Clark Mamado Aquí va a salir Clark Mamado Y Leona por favor Ya nos vas a dejar de estar molestando Si Leona Nadie te quiere Bueno aquí no Tal vez en otra cuenta te quieran Aquí yo no Yo no gracias Yo ya te tengo Muy amable por salirme 40 veces Pero ya no te quiero En serio Así que déjame en paz Cuarta partida Clark Mamado Si Hugo Vamos Genio Dorado Genio Dorado Genio Dorado Genio Dorado Genio Dorado Genio Dorado No Fuck Mucha gente podrá decir que tengo la peor suerte del mundo Y tienen razón Todos ellos tienen razón Tienen muchísima razón wey Ya voy por más de la mitad Ya me gasté 10 mil medallas wey Entre el video pasado y este ya me gasté 10 mil medallas Esto está horrible Esto está horrible Vamos a hacer la quinta tirada Y por favor que ya me toque algo decente Es que vean me salió esta cosa Esta cosa que es wey Esta otra unidad que es wey Me sale 40 veces leona Y luego me sale otra unidad que ni sé que es wey Esta cosa que es hermanos Esta tipa quién es Quién la invitó wey Quién la invitó a la fiesta Esta tipa quién es hermanos Quién es esta sujeta Y por qué me salió wey Cuando yo quería ir Oigan se ve chido eh Así ya cuando se levantó Se ve chido Ok no No se ve tan chido la verdad Quiero mi Clark mamado Quiero mi Clark mamado Por favor Por favor ya Déjenme en paz Ay wey Esto es mucho estrés eh Muchísimo estrés banda Es que wey Fíjense Si esas dos veces que me tocó leona Me hubiera tocado una Clark Y la otra cana Wey Sería la persona más feliz del mundo Pero como me ha salido dos veces leona Soy la persona más infeliz del mundo wey O sea Me doy asco en este momento En este momento Por favor O sea Si en este momento Si alguien me escupe wey Y me tira una orilla Y me echa cal No me enojo wey No me enojo Porque estoy tan triste Que sabes qué Me lo merezco Soy tan desgraciado Que me lo merezco hermanos Me merezco que me hagan todo eso Y más wey Me merezco también que me den una patada wey Aparte de todo lo anterior Una patada wey Así Pum Patada Ay Ok 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 Cinco partidas La que sigue es la buena Saben Si no nos sale aquí Esto se complicó demasiado Esto se complicó en exceso Me estoy quedando sin medallas Veo las F's Todos vemos las F's Y Y voy a ver en los comentarios wey Lo estoy viendo Voy a ver en los comentarios Alguien que me diga Me salió la primera A la primera me salieron tres Y yo de wey Pero a la primera solo te puede salir Solo te puede salir una cosa A la primera me salió todo O sea ya lo estoy viendo wey Ya lo estoy viendo Estoy viendo al pinche suertudo De turno Que me va a decir En una tirada me salieron Cinco unidades nuevas wey Me salió Sward Ace wey Aunque ni estaba en el Ni estaba en el crank wey Pero a mi me salió Sward Ace Uff A ver a la A la de tres vamos con las cinco tiradas Ok Uno Dos Tres Arre que faltaba otro botón Vamos Genio dorado Genio dorado Genio dorado Genio dorado Fuck Ustedes ven esto normal Ustedes ven esto normal Ustedes ven esto normal Lo ven normal o no lo ven normal Ay mi madre el bicho Ay mi madre el bicho Ay, mi madre, el bicho ¿Qué es eso, güey? Un tanque Ay, mi madre El bicho Bicho, sálvame, por favor ¿Y tú qué haces? ¿Al menos estás potente? Ay, esta ya la había visto, güey Esta tipa ya la había visto antes Manda puros unidades a que se exploten, ¿no? Pero es soporte, güey, yo ocupo un tanque Es que era esta cochinada Conseguir materiales, ¿qué es? Ok, no ¿Por qué me tocas dos veces, amiga? Neta Neta Estás obsesionada conmigo, o sea Sé que soy muy atractivo y eso Pero no te pases Ay, esto es muy mala suerte, Bando A ver, miren, quedan 7000 medallas Pues en el En la última Vamos a tener un último intento, güey Aquí me vale gastarme todas las medallas Me vale Ahí nos vemos Bye ¡Gracias!